En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Vamos a ver la tercer cautela contra la propia sensualidad. Es decir, la novena y última cautela de todas las cautelas, es decir, las advertencias que nos hace San Juan de la Cruz como recuerda él, para vencer lo que llamamos los enemigos del alma. Para alcanzar la unión con Dios. El silencio interior, el gozo en el Espíritu Santo. Entonces en esta cautela leemos, la tercera cautela sea que nunca en los ejercicios, es decir, en las devociones, el varón espiritual ha de poner los ojos en lo sabroso de las devociones, para asirse a ellas. Y por sólo aquello, hacer los tales ejercicios o devociones. Ni ha de huir lo amargo de las devociones. Antes, ha de buscar lo trabajoso y desabrido y abrazarlo. Con lo cual se pone freno a la propia sensualidad. Porque de otra manera, ni perderás el amor propio, ni ganarás el amor de Dios. Esto, lógicamente, es muy importante. Es como la conclusión de todas las cautelas. ¿Qué buscábamos con todas estas cautelas? Vencer el amor propio, que es la raíz de todos los males, de los vicios, los pecados de cada persona. Y ganar el amor de Dios, con todo lo que ello implica. Pero voy a relatar, voy a leer, cuenta un padre dominico, un padre Shebushki, un polaco, cuando él se ordena sacerdote, porque después va a ser un tiempo de retiro, con los benedictinos de Alemania, en la abadía María Lach, una famosa abadía benedictina que promovió y lideró muchos elementos de la reforma litúrgica desde el siglo XX. ¿Se te des cuenta? El padre Shebushki dice, el reverendísimo don Ildefonso Herbegem, el abad, era un personaje muy conocido en los medios literarios católicos alemanes. Me recibió amablemente y me habla sobre todo de la liturgia y del esfuerzo que se hacía en esta abadía María Lach. Yo le comenté en esta conversación que encontraba el canto de los monjes muy bello y admiraba mucho la ceremonia grandiosa de su entrada en el coro. Entonces, el abad me hizo un pequeño discurso. Me dijo que la liturgia estaba en la cima de toda la vida cristiana y particularmente de la pastoral por el hecho porque el hecho de la alabanza vocal y pública ofrecido a Dios por la comunidad de los cristianos que era lo más perfecto y lo más grande. Esta explicación respecto de la liturgia como siendo la cima la plenitud de la vida cristiana me extrañó un poco y yo le dije sí, pero me parece está bien pero hay algo aún más más importante para la vida de la iglesia y son los monasterios donde los monjes y las monjas se dedican totalmente al amor de Dios en una auténtica contemplación mística. Cuando yo pronuncié esa palabra desgraciada de mística entonces el abad fue presa de un acceso de risa se reía y decía la mística la mística ¿qué es la mística? No es necesario cosas concretas para la iglesia y para los cristianos cosas que uno ve cosas que uno escucha y que uno puede tocar en cuanto a la mística la mística está en las nubes en las nubes y termino el padre Szebuschi yo salí de esta conversación muy desolado decepcionado yo aguardaba otra cosa de un gran abad mitrado un gran benedictino ve que son dos concepciones distintas en este caso de la liturgia y en general digamos de las devociones de todas las devociones es decir de todos los sí de todos los actos devocionales mejor dicho ¿no? de las personas dos miradas muy distintas claro el benedictino el abad que se gloriaba de la liturgia entendía liturgia por ceremonias canto es decir todo lo extrínseco y todos los símbolos litúrgicos que son parte de la liturgia por supuesto pero fíjense como el símbolo o el signo sagrado en sí mismo no tiene consistencia por decir así es como si dijéramos la señal de la cruz ¿no? está muy bien es un signo sagrado signo de Cristo pero ¿para qué me hago la señal de la cruz? para elevar mi pensamiento y mi amor a Cristo crucificado en cambio este benedictino decía no no las ceremonias los cánticos las procesiones con eso es suficiente eso es lo más grande y este dominico dice bueno está bien pero hay algo mucho más grande que es la vida contemplativa la contemplación mística es decir la vida de unión con Dios que es todo lo que aprendía San Juan de la Cruz fíjense como San Juan de la Cruz y no solamente él sino Santa Teresa y bueno y muchas estas órdenes religiosas que buscaban una una reforma una una reforma una vuelta a la forma cristiana religiosa insistía mucho en que estas ceremonias no ahoguen la verdadera devoción ¿por qué? porque en las ceremonias o en las devociones mejor dicho en las devociones está la oración vocal o las ceremonias todo lo exterior que es importantísimo el rezo del rosario la oración vocal pero como dice como dice el Papa Juan Pablo II bueno pero el rosario que es esta oración vocal de los padres nuestros las ave marías etc tiene que ser rezado con una mirada contemplativa por eso dice contemplar los misterios de Cristo a través de los ojos de la Santísima Virgen María sino para qué rezar para llenar completar un formulario o para completar las horas de aburrido o de la oración vocal debe ser un vehículo hacia la oración mental es decir la meditación el encontrarse ante los ojos con estos misterios divinos plantearse esta entrada aunque sea pequeña pero entrada al misterio de Dios o leer el Evangelio la ley yo divina justamente la ley yo divina consiste en leer un texto para entrar dentro no del texto sino que el texto sea un escalón para entrar dentro de de un hecho histórico que narra el Evangelio donde la vida de Cristo de la Virgen de los apóstoles o lo que fuera hay una realidad expresada por un texto pero este texto de alguna manera está achicando la realidad como cuando pensemos en la Anunciación del Ángel de María ese relato de diez renglones está achicando una realidad teológica misteriosa divina y humana que se podrían escribir y se han escrito miles de libros sobre esos diez renglones entrar dentro la oración mental y debe llevar a la oración espiritual como dice el padre Shebuschi lo que importa acá a lo cual hay que llegar es la contemplación mística que es la la oración espiritual es este esta escala lo vocal a lo mental y a lo espiritual del exterior al interior y del interior hacia Dios porque tampoco la oración puede quedarse en la meditación meditación la si la meditación el estudio es un elemento muy importante pero no termina ahí la devoción la devoción llega o intenta llegar hasta Dios por eso las ceremonias los ritos las palabras los textos las procesiones las luces los cantos tiene que llevarme o sea tiene que ir como dice San Juan San Juan Bautista Cristo Él tiene que crecer y yo disminuir y si todo esto exterior de las devociones tiene que irse apagando no porque no se quede dormido apagando porque se va encendiendo otra luz que es la devoción interior la meditación el escudriñar el texto el encontrar el sentido que hay detrás de las ceremonias de los ritos es como si yo dijera bueno la misa la ceremonia de la misa hay que hacerlo bien evidentemente de la mejor manera posible pero eso podría ser una ceremonia perfecta sin misa como es en la tradición luterana y anglicana del protestantismo la reforma protestante una de las cosas que hizo fue mantener las ceremonias perfectas quitando la transubstanciación es decir quitando la acción divina la acción de Dios convirtiendo el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo y esta meditación cuesta adentrarnos en el sentido y en la comprensión de estos misterios divinos debe llevarnos al amor divino de lo exterior al interior o mental y a lo espiritual o divino ahí hay que llegar si no como dice el apóstol Santiago los diablos también creen pero tiemblan los diablos conocen los misterios de Dios y no aman a Dios y no podemos quedarnos en el conocimiento en la meditación en la especulación y no llegar al amor de Dios porque si no las devociones serían quedarían a mitad de camino quedarían frustradas y por eso entonces decimos la oración exterior la devoción exterior debe ir apagándose conduce a su silencio y la devoción interior que es la meditación también debe ir apagándose llegar hasta un silencio interior no detenerse en la meditación y en el escudriñar y en el estudiar y en el investigar y en el pensar no debe quedarse en eso debe irse apagando hasta llegar al amor al amor de Dios al amor de Dios hacia nosotros primero que eso lo damos por descontado lógicamente y el amor de nosotros hacia Dios por eso entonces el objetivo propio de las devociones es la pureza del corazón el objetivo propio primero lograr la pureza del corazón en donde se combate el amor propio se combate todo lo que hemos visto hasta ahora todas estas ocho cautelas combatir la comodidad el propio gusto el egoísmo la sensualidad combatir el amor propio para ganar el amor a Dios esa es la pureza del corazón entonces las devociones hacerlas no porque no por digamos decir no por voluntad propia sino por voluntad de Dios por ejemplo en Semana Santa rezar el Via Crucis por ejemplo ¿te dan cuenta? ah pero a mí no me gusta el Via Crucis me gusta el Ángelus o al revés en la Semana de Pascua rezar el Resinacelli ah no pero a mí me gusta el Via Crucis se puede rezar no es que no es tan matemático todo esto pero no porque por mi gusto sino porque el rezo del Via Crucis o el rezo del Ángelus o el rezo del Rosario o el rezo me lleva de la devoción exterior a la devoción interior y a la devoción espiritual es decir de lo exterior a lo interior a la meditación a pensar y de lo interior hacia arriba hacia Dios nuestro Señor y esta este objetivo de la pureza del corazón por medio de es un ejercicio espiritual va causando produciendo o logrando lo que podemos llamar la contemplación activa este proceso que lo hacemos y la contemplación pasiva Dios nos va llevando Dios nos inspira nos da ese instinto divino que son los dones del Espíritu Santo para hacer este proceso para hacer este proceso de lo exterior hacia el interior y hacia arriba hacia lo divino la contemplación activa es decir la tarea contemplativa y no como decía este benedictino no, no la ceremonia es lo más grande que existe no es lo más grande que existe cuando hablamos de la liturgia como la cumbre de la vida cristiana y la fuente no estamos hablando de las ceremonias estamos hablando de las ceremonias como signos sagrados que nos van llevando hacia la devoción interior y nos van llevando hacia la contemplación mística y hacia la unión con Dios en ese sentido sí la liturgia que es una acción de la iglesia y de Cristo más que acción personal nuestra es como si dijimos la liturgia es este empuje o este camino nuestra atracción hacia la unión con Dios bueno pero la contemplación pasiva o contemplación infusa como hemos visto varias veces es sufritiva es decir la contemplación infusa es purificativa purifica el alma por medio de el sufrimiento como Cristo de el amor y de la visión no digo la comprensión por entender sino la visión de los misterios divinos son estos tres elementos de la contemplación infusa el sufrimiento dice San Juan de la Cruz es como el sufrimiento del purgatorio en donde el alma por medio del fuego y el fuego el remordimiento de la propia conciencia va purificándose es decir va arrepintiéndose de todos los propios pecados y por medio del amor va acercándose o intensificándose en la unión con Dios y la visión de los misterios divinos que la visión o la contemplación mística consiste valga la paradoja en la no visión de los misterios divinos es decir vamos viendo y a medida que vamos captando intuyendo los misterios divinos nos vamos dando cuenta que no entendemos a Dios pero que lo amamos entonces la contemplación infusa que es sufritiva consiste en amar sin ver sino creyendo creo en la Santísima Trinidad y no la entiendo pero creo en la Santísima Trinidad y amo a las tres personas y amo a la unidad de las tres personas y adoro la unidad y adoro la relación entre las personas y adoro a cada una de las personas aunque no las entiendo pero sé que existen y sé que es así por la revelación etcétera entonces sí las devociones adquieren su sentido propio y por eso entonces vamos a ver ahora este como como debe ser este camino de la devoción de lo exterior hacia lo interior y hacia lo alto que es Dios entonces respecto de las devociones como combatir el amor propio en la devoción o la propia sensualidad es decir como evitar que esta devoción se deforme o mejor se trabe y quede limitada al primer nivel que es el primer del propio gusto y no del gusto de Dios como lograr tener devoción como Dios quiere contra el amor propio entonces dice en la subida a Monte Carmelo dice en general y lo aplicamos a esto de la devoción o en las devociones mejor dicho procure siempre inclinarse no a lo más fácil sino a lo más difícil no a lo más sabroso sino a lo más desabrido no a lo más gustoso sino a lo que no da gusto no a lo que es consuelo sino más bien a lo que es desconsuelo no a lo que es descanso sino a lo que es trabajoso trabajoso quiere decir fatigoso no a lo más sino a lo menos no a lo más alto y precioso sino a lo más bajo y despreciado no a lo que es querer algo sino a no querer nada no andar buscando lo mejor de las cosas sino lo peor y estas obras conviene que las abrace de corazón no es simplemente un reglamento ascético es un reglamento no es un reglamento pero son consejos místicos abrazarlos de corazón con todo el amor y ya vamos a ir viendo por qué porque si de corazón obramos así muy en breve vendrá a hablar hallar en ellas gran deleite y consolación obrando ordenada y discretamente es decir prudentemente es decir todo este programa o reglamento ascético si realizado de todo corazón con el amor divino en nosotros la caridad llega como dice pronto va a hallar gran deleite y consuelo ve que las negaciones las nadas no es para destruir o suprimir la alegría no es para para lograr la alegría justamente es como como el músico el guitarrista el pianista el organista cuánto tiene que sacrificarse y negarse y privarse este para tener tiempo de ejercitar las manos el instrumento musical para dar un gran concierto para gozar gozar de la buena música hay que hay que trabajarla hay que este sangre sudor y lágrimas para poder gozar de la buena música si no está lo más fácil que es comprarse un teclado electrónico donde esté aprieta una tecla y suena la quinta sifonía o suena la marcha nacional de no sé qué tocando una tecla si gozamos de la buena música de otros es distinto el músico verdadero el de vocación tiene que esforzarse tiene que negarse mucho para lograr el gozo musical nosotros estamos hablando del gozo espiritual del gozo en las devociones bueno ahora bien este negación este buscar lo más dificultoso buscar lo que en el fondo lo que nos contraría lo que contraría la naturaleza caída acuérdense no la naturaleza sino la naturaleza caída el dolor satisface o expía expía quiere decir este todos los pecados de nuestra vida pecados mortales o pecados veniales deben ser expiados y perdonados o como si hay que pagar una deuda ante Dios y esta deuda se paga por el dolor y el amor por eso decíamos no es un reglamento ascético sino un reglamento en todo caso ascético místico el dolor el sufrimiento y el amor porque el dolor sin el amor no 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 expía nada no purifica nada simplemente sufre y revienta el amor es lo que purifica y el amor a Dios es lo que me motiva a mí al sufrimiento a cumplir este reglamento por decir así a buscar este modo de vida de negaciones y de nadas por amor a Dios que de consecuencia indirecta alcanzar como decía el santo el gozo espiritual es decir no es la ascética para alcanzar el gozo espiritual sino para para lograr purificar el amor de amar a Dios y que trae como consecuencia el gozo espiritual los pecados mortales los pecados veniales hay que expiarlos así curarlos y las imperfecciones voluntarias porque tenemos muchas imperfecciones que hay que corregirlas el pianista tiene imperfecciones y cuando se da cuenta de la imperfección en sus dedos por ejemplo la fuerza hace gimnasia con los dedos para fortalecerlos y si no hiciera esa gimnasia con los dedos para fortalecerlos entonces estaría pecando musicalmente hablando por omisión por no buscar corregir esa imperfección y como tantas veces en nuestra vida hemos actuado imperfectamente voluntariamente así por omisión hemos pecado y por eso podemos decir que el purgatorio que purifica que purga que expía nuestros pecados se compone de dolor y amor como decíamos dolor solo no el infierno es dolor solo el dolor espiritual el remordimiento de la conciencia solamente el purgatorio es el dolor espiritual el remordimiento de la conciencia y el amor y digamos un poquito derivado de esto la contemplación de lejos todavía en el purgatorio de los misterios divinos por cada placer desordenado por pequeño que fuera hemos de pasar por el fuego del amor que aquí el amor es paciente es decir sufriente o por el fuego que consume allá en el purgatorio si el hombre no se purifica voluntariamente en esta vida por la penitencia por las negaciones por las nadas entonces se purificará por la tremenda justicia de Dios en el purgatorio mediante el fuego abrazador que el purgatorio de San Juan de la Cruz es igual que el infierno el sufrimiento solo que se le suma el amor y las expiaciones son incomparablemente más fáciles en esta vida que en la otra porque aquí son voluntarias en el purgatorio y en el infierno más pero en el infierno no hay expiación hay castigo y nada más en el purgatorio la expiación el sufrimiento este es aceptado con gozo en cambio aquí en esta vida es aceptado con gozo y muchas veces elegido libremente buscado libremente y el Señor que es infinitamente bueno con un poco de sincera penitencia disimula los pecados de los hombres en segundo lugar el dolor restaura la naturaleza caída y la persona el dolor amoroso siempre acuérdense este dolor lleno de amor por Cristo por Dios nos vuelve a nuestra naturaleza como fue en su origen la perfección de la naturaleza y en la perfección de la persona hay una restauración y por tanto un envejecimiento si vamos perdiendo suciedades por decir de una manera porque el pecado original con el cual nacemos este el pecado original ha deformado la naturaleza humana y por tanto cada persona que nace cada persona humana que nace excepto la Santísima Virgen María hemos nacido fallados hay una falla de nacimiento de origen que es el pecado original y eso es lo que hay que restaurar la naturaleza a su estado primero que es por el sufrimiento el amor y todo esto movido así por la por la gracia divina y ese ejemplo nos da nuestro Señor Jesucristo Cristo crucificado no necesitaba la purificación y la expiación Él expió por nosotros que no que no sabemos Él hizo todo el sufrimiento y el amor de la expiación su paciencia su sufrimiento y su amor nos ha restaurado a nosotros Él no necesitaba el dolor y el amor son dos alas del alma son las dos fuerzas del alma con una sola ala no se puede volar con dolor sin amor no y con amor sin dolor tampoco solamente Cristo y la Santísima Virgen que no necesitaron porque no tuvieron pecado original pero nosotros como decíamos que nacimos ya con este defecto original necesitamos además del amor el dolor estas negaciones o nadas de las cuales nos habla San Juan de la Cruz y por eso dice dice San Juan de la Cruz esas almas escogidas por Dios para pasar el purgatorio en este mundo como dice mediante una oscura noche de fuego amoroso oscura noche de fuego amoroso amoroso porque decimos sin la caridad sobrenatural no hay no pasa nada de fuego por el gran sufrimiento oscura noche esta noche oscura en todos sus niveles indica otro gran sufrimiento que es el el de no entender el de no entender a Dios y no entender que está haciendo Dios con nosotros teniendo la certeza por la fe de que Dios en nosotros está haciendo una obra buena que tiene que hacerla esta obra de la purificación y esto es lo que llamamos también la contemplación infusa sufritiva San Juan de la Cruz hace una expresión gráfica dice como que el alma es como triturada como estricada dice apretada por todos lados triturada la contemplación infusa sufritiva el sufrimiento la noche el no saber no entender y el amor y entonces se purifican los pecados mortales veniales y también las imperfecciones así como se purifican los espíritus en la otra vida con fuego tenebroso y material en esta vida se purgan y limpian con fuego amoroso tenebroso y espiritual porque esta es la diferencia que allá en el purgatorio se limpian con fuego y acá se limpian e iluminan solo con amor no con amor solamente sino por el amor el amor hace que este sufrimiento y esta noche y este no saber sean purificativos sean contemplativos por el amor después decimos que el amor es impetratorio es decir el dolor alcanza lo que pedimos por eso dice Cristo bienaventurados los pobres de espíritu los que lloran los que tienen hambre y sed y justicia los que son perseguidos por Cristo los que son calumniados y ultrajados prometió espléndidas recompensas por cada sufrimiento soportado con aceptación y amor es decir el sufrimiento con el amor siempre recordemos esto alcanza la bendición o los beneficios los bienes alcanza lo que pedimos como Cristo alcanzó para nosotros lo que él no necesitaba por su pasión padecer y amar por su noche oscura de no entender Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? alcanzó para nosotros también el dolor amoroso nos asemeja a nuestro Señor Jesucristo dice San Juan de la Cruz desea hacerte algo semejante en el padecer a este gran Dios nuestro humillado y crucificado pues que esta vida si no es para imitarlo no es buena ¿qué sabe el que por Cristo no sabe padecer? no sabemos nada por más que hayamos estudiado mucho y meditado mucho si no padecemos por Cristo con Cristo amorosamente no cuando se trata de trabajos y de sufrimientos cuanto mayores y más graves son tanto mayor es la suerte del que los padece con Cristo acordémonos siempre eso y agrega un pequeño poema este creo que fue después que él salió de la cárcel que lo tuvieron preso varios meses quien no sabe de penas en este triste valle de dolores no sabe de buenas ni ha gustado de amores que penas es el traje de amadores por eso Cristo en la cruz y nosotros con Cristo crucificado sufrió los dolores del infierno ese sentimiento este como noche sentimiento del abandono de Dios no está conmigo Dios me ha abandonado es el sufrimiento del infierno como digamos como una sensación que tuvo Cristo no una realidad evidentemente el dolor amoroso como estamos explicando nos merece es meritorio verdaderamente meritorio por el amor acuérdense siempre si no no es meritorio y dice Cristo a Santa Teresa piensas hija que está el merecer en gozar no no está en obrar y en padecer y en amar no habrás oído que San Pablo estuviese gozando de los gozos celestiales más de una vez y muchas veces padeció y ves mi vida dice Cristo toda llena de padecer solo en el monte Tabor habrás oído mi gozo el monte Tabor en la transfiguración no pienses cuando ves a mi madre que me tiene en sus brazos que gozaba de aquellos contentos sin grave tormento desde que le dijo Simeón a la Santísima Virgen cuando le dijo una espada atravesará tu corazón los grandes santos que vivieron en los desiertos como eran guiados por Dios hacían graves penitencias y sin esto tenían grandes batallas con el demonio y consigo mismos mucho tiempo se pasaban sin ninguna consolación espiritual hija le dice Cristo a Santa Teresa cree que a quien mi padre más ama da mayores trabajos sufrimientos y a estos responde el amor es la respuesta de todo de las buenas y de las malas siempre el amor en que te lo puedo vas mostrar que querer para ti lo que quise para mi Cristo eligió para el el camino de la cruz y por eso quiere también para nosotros y nosotros queremos querer el camino de la cruz mira estas llagas que nunca llegaron aquí tus dolores este es el camino de la verdad así me ayudarás a borrar la perdición que traen los del mundo a llorar perdón la perdición entendiendo tú esto que todos sus deseos y cuidados y pensamientos se emplean en cómo tener lo contrario el gozo por aquí verás el premio del padecer que como no estabas tú con salud para hablar conmigo he hablado contigo y te he regalado te he dado esto es decir no estaba todavía Teresa en consonancia con Cristo Cristo la hizo la elevó para hablarle de corazón de amor a amor el dolor amoroso triunfa dice San Juan de la Cruz es conveniente es conveniente buscar lo trabajoso y desabrido y abrazarlo eso es en la cautela con lo cual abrazándose y buscando y abrazando amorosamente el dolor el sufrimiento lo trabajoso lo sufrido y lo desabrido con lo cual se pone freno a la sensualidad ahí está el triunfo se freno a la sensualidad y freno al amor propio al egoísmo a todo lo que hemos visto porque de otra manera no perderás el amor propio ni ganarás el amor de Dios pero si así lo haces perderás el amor propio y ganarás el amor de Dios y es el triunfo cuanto más vencemos el amor propio y ganamos el amor de Dios de esas almas dice San Juan de la Cruz que les es sabrosísimo y provechosísimo el padecer porque el padecer les es medio para entrar más adentro en la espesura de la deleitable sabiduría de Dios el sufrimiento amoroso siempre amoroso nos nos introduce en la deleitable en la espesura en la grandeza en la el bosque inmenso de la deleitable sabiduría de Dios el conocimiento gozoso y amoroso del misterio de Dios porque el más puro padecer trae más íntimo y puro entender el sufrimiento amoroso en la noche oscura nos hace entender a Dios y por consiguiente más puro y subido gozar porque es de más adentro saber o si se acaba se ha de entender cómo no se puede llegar a la espesura y sabiduría de la riqueza de Dios que son de muchas maneras sino es entrando en la espesura del padecer de muchas maneras todos esos reglamentos ascético místico que nos ha dado poniendo en esto el alma su consolación y su deseo para entrar en estas riquezas de la sabiduría acuérdense en el paraíso el diablo cuando los tienta para comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal dicen en la biblia porque el fruto era sabroso y agradable al paladar y apto para alcanzar sabiduría bueno una vez perdido el paraíso por el pecado original nos queda el nuevo paraíso que es Cristo crucificado agradable al paladar y apto para alcanzar sabiduría el sufrimiento el dolor la noche oscura y el amor da ese gozo y esa sabiduría para entrar en estas riquezas de su sabiduría la sabiduría de Dios la puerta es la cruz que es una puerta angosta y desear entrar por ella es de pocos pero desear los deleites a los cuales se llega por medio de la cruz es de muchos el perfil está entre los pocos disculpenme y como conclusión dice así San Juan de la Cruz que riga yo persuadir a los espirituales como este camino de Dios no consiste en multiplicidad de consideraciones meditaciones estudios ni modos ni maneras ni gustos aunque esto en su manera sea necesario a los principiantes sino una sola cosa necesaria saberse negar de veras negarse a sí mismo de verdad según lo interior y lo exterior entregándose al padecer por Cristo y aniquilándose en todo es muy exigente bueno pero es para alcanzar los verdaderos gozos del espíritu los verdaderos gozos de la verdadera devoción por eso porque ejercitándose en eso todo lo demás y más que eso se obra y se halla aquí todos los gozos y la sabiduría y el descanso y el refrigerio en el espíritu se encuentra aquí a través de este camino del dolor del sufrimiento de las nadas de la negación de la noche oscura y del amor y si en este ejercicio hay falta que es el total y la raíz de las virtudes todas todas es otras maneras es andar por las ramas y no aprovechar es decir si en el ejercicio de las negaciones fallamos por más buenas obras que hagamos y por más virtudes y por más meditaciones y devociones y rosarios y misas es irse por las ramas y no aprovechar aunque tengan tan altas consideraciones y revelaciones místicas como los ángeles porque el aprovechar no se hace sino imitando a Cristo que es el camino a la verdad y la vida de donde todo espíritu que quiere ir por dulzuras y por la facilidad y huye imitar a Cristo crucificado yo no lo tendría por bueno veo que es muy poco conocido Jesucristo de los que se tienen por sus amigos pues los vemos andar buscando en él sus gustos y consuelos amándose mucho a sí mismos el amor propio mas no amando sus amarguras y muertes esta cautela amándole mucho a él a Dios a Cristo de estos hablo que se tienen por sus amigos se creen que van por buen camino por sus muchas devociones y no quieren abrazar voluntariamente libremente gustosamente el dolor el sufrimiento las nadas las negaciones amorosamente para alcanzar como decía entrar en la espesura de esta sabiduría gozosa y amorosa que es Dios son los misterios de Dios Ave María Purísima sin pecado concebida que muerte a la una ¡Gracias!